¡Oh Señor! En la boda estaré, con mi amado danzaré Eternidad tendré con Él En la boda estaré, con mi amado danzaré Eternidad tendré con Él Cristo viene, Él viene ya Por la novia es que viene, todo preparado está Cristo viene, Él viene ya El Rey pronto vendrá Cristo viene, Él viene ya Por la novia es que viene, todo preparado está Cristo viene, Él viene ya A las puertas Él está Amada el Señor, tu amado viene por ti, por ti Osana, Osana Con alegría lanzaremos, pueblos todos con el Rey Declaramos su grandeza, proclamamos su poder Ya el tiempo ha llegado, el regreso del gran Rey En las nubes es que viene, cabalgando en su caballo En la boda estaré, con mi amado danzaré En la boda estaré, con mi amado danzaré Eternidad tendré con Él En la boda estaré, con mi amado danzaré Eternidad tendré con Él Cristo viene, Él viene ya Cristo viene, Él viene ya Por la novia es que viene, todo preparado está Cristo viene, Él viene ya A las puertas Él está Osana Osana, Osana Rey, Osana Osana, Osana Rey, Osana ¡Oh Señor! Osana, Osana Rey, Osana ¡Clamamos a ti Padre! Osana, Osana Rey, Osana ¡Gózate! Cristo viene, Él viene ya Por la novia es que viene, todo preparado está Cristo viene, Él viene ya El Rey pronto vendrá Cristo viene, Él viene ya Por la novia es que viene, todo preparado está Cristo viene, Él viene ya A las puertas Él está Él viene ya Tiene la acción Tiene ya Viene ya